Estamos en Notamendi, en la plaza, muy contento de tantos vecinos poder venir a realizar trámites que muchas veces no lo hacen por distancia, muchas veces no lo hacen por desconocimiento y la relación de vecinos que he visto hoy es mucha, es muy importante y me pone muy contento de poder acercar las dependencias municipales a cada barrio de la ciudad. Tenemos la parte de salud con todo lo que tiene que ver con vacunación para la gripe y para todas las madres que tengan que vacunar a sus hijos, tenemos también la parte de zoonosis y todo lo que tiene que ver con la parte de perros, vacunación y todo lo que significa quizás dar turnos para castración, también estamos dando turnos para hacer el DNI en el centro, muchas veces la persona no consigue el turno por desconocimiento de sacar un turno por la web y aquí lo puede tener y ir allá al centro con un turno dado, bueno, tarjeta SUB, empleo, desarrollo humano, un montón de áreas que muchas veces, como te decía, el vecino normal en la diaria desconoce que puede, digamos, estar, como también la plataforma de seguridad donde podemos mostrar a los vecinos cómo es el patrullaje en la zona, en el barrio y esto es muy importante que el vecino sepa y entienda por dónde patrullan hoy los patrulleros, por qué calles pasan, con qué frecuencia y todo esto genera un ámbito más cercano con los vecinos y más cercano del municipio con ello. La verdad que me llama la atención y me alegra cómo los vecinos acercan, digamos, a sus mascotas, a los perros del barrio que quizás no tienen, digamos, un dueño, cómo acercan a curarlos y realmente eso genera que no haya enfermedades en los chicos, que son los que seguramente están más cerca de los perros. Acá estoy viendo ingresar a las familias con tres perros justo detrás de nosotros y esto genera quizás un acercamiento que no se podía dar también, obviamente, en la parte de salud. Si miramos para el costado, podemos ver cuántas mamás con sus bebés en brazos vienen a vacunar a sus hijos y bueno, y esto genera también la parte de los DNI, obviamente, que es un tema que no tiene fin, ¿no? O sea, siempre que traemos un tráfico o una oficina móvil para sacar turnos de DNI, siempre colapsa porque siempre la demanda de DNI es interminable y así hay distintas dependencias que de a poco se va generando una cultura, porque muchas veces el vecino viene a vacunar a su hijo y ahí se encuentra en otro stand donde puede quizás hacer un trámite que no conocía entonces lo hace y genera que ese vecino le transmita a otro que se pueda hacer un trámite de otra característica que es la habitual y bueno, esto está muy bueno y genera también un contacto de nosotros lo que quizás hoy nos toca dirigir la ciudad, de tener un termómetro real de que vive el vecino en cada barrio.